¿Por qué brindamos, Alejandra? Y yo creo que tenemos que brindar por la vida, por disfrutar la vida que tenemos. Y en lo posible, yo siempre creo que la salud es primordial y el amor. Esas dos cosas creo que te permiten realizar todo lo demás. Están unidas. Bueno, brindamos por eso. Así que por eso, gracias. Rico vinito, eh. Rico vinito. Pero, ¿cuándo, viste que uno se va haciendo más grande y vas empezando a valorar esto de la salud, del amor? Pero vos estás como médica, muy ligada a la salud. ¿Y cuándo arranca esta vocación en vos? Yo creo que arrancó como a los ocho años. ¿Ocho años? En realidad, sí. Siempre que era chiquitita decía que iba a ser médica. Y me dedicaba a hacer torniquetes a mis hermanos porque éramos bastantes indios. ¿Cuántos hermanos tenés? Cuatro. No, somos cuatro en total. Yo soy la mayor. Pues es Ica, Natacha y es Iquiel. Somos cuatro en total. La más grande. ¿Y mamá qué se dedicaba? Y mamá, bueno, en ese momento ella trabajaba en la Escuela Polivalente de Arte, la tesorería, y después siempre tuvimos negocios de ropa. ¿Y tu papá? Y papá en ese momento también era, ah no, fue distribuidor de canales, de la UCI, cuando eran viajantes. Sí, sí, sí. A los inicios. O sea, que la parte de medicina, ¿por qué? No sabés. Por vocación. Igual en la familia de mamá hay muchos médicos. Ah. En San Juan, en Mendoza tenemos muchos médicos, pero en realidad no era algo que yo habitualmente se veía. Simplemente me encantaba ayudar al otro y me gustaba curar. Agarraba animalitos O sea, que ya en la primaria arrancó esto. Sí, en la primaria. Sí, me acuerdo de ocho años porque creo que una de mis hermanas pasó por una puerta y bueno, siempre había mucha sangre. Éramos muy indios. Y yo hacía toquete. Claro, muchos hermanos. La más grande tenía que cuidar, curar, atender. La más grande sí, curaba, cuidaba y a veces provocaba también alguna que otra cosita, pero bueno. Claro, cosas que pasan. ¿Y el resto de tus hermanos no? No sé, ninguno. No, se dedicaron a diferentes cosas, a administración, a gerenciar restaurantes, a cotos de casa de palomas, de estancias y demás. Sí, diferentes rubros. Y primaria, ¿dónde fuiste? Escuela número dos. La escuela dos. Señor Claudio. Ah, fueron compañeros con Claudio. Con Claudito fuimos, sí. Y siempre fuiste así tan alta, tan elegante. Y digo, qué raro que no te dijeron, tenés que ser modelo. También fui modelo. Ah, me parecía. Es una faceta oculta. Me parecía. Porque antes, viste que antes era como que ahí es modelo, no estaba como bien visto. Claro, exactamente. Sí, sí. Yo estudié medicina y fui modelo de Ricardo Piñero, de hecho. ¿En serio? Sí, sí. Claro, porque en esa altura... Es una faceta oculta, oculta. No, pero, a ver, tenés todo el porte de una modelo de alta costura. Son muy altas. Sí. ¿Cuánto medís? Unos 76. Claro. Alta, flaca, tenés ese porte, como decías, de la pantera, elegante. Sí, pues, sí. Vos sabés que en Buenos Aires, me parece que, bueno, esto, lo cuento, lo hacía como escondidas, porque era la mayor, estudiaba medicina y es como que tenías que ser médica y... Claro. No, no, no podía ser modelo. En esa época era así. Y bueno... O sea, era así. Hasta hace poco, digamos. A ver, ahora, recién ahora se están rompiendo estos paradigmas. Pero antes, decir que ibas a ser modelo, o que... Sí. La familia te decía, no, ni loca, ni lo digas. Sí. Y... Era un poco así, de hecho. Pero bueno, en Buenos Aires... Con Piñero, que estamos hablando para gente que no sabe, uno de los... Mira... Este... De las personas... Sí, era uno de los agentes más importantes. Agentes más importantes de la moda. Mira, tengo una anécdota sobre eso, porque yo iba y desfilaba, y he desfilado con Mariana Arias, con Valeria Massa, en Jordano, en Pinamar, bueno... ¡Ay! Era bueno, no... Como acompañando, además, también para... Porque, digo, los estudios de medicina... No, es que había que... Era... Era... Viajaba a Buenos Aires, y... Y la verdad que a veces llegaba de ambos, ¿viste? Y me miraba... Era raro, porque... ¿De dónde venís? Así, no, vengo al hospital, el policlínico... Era como eran otros mundos, ¿viste? Y me miraban como raro. Pero qué bueno poder congeniar esos dos mundos. Digo, algo de la moda... Sí, siempre me gustó. ...que aparentemente es tan frívolo, pero también estudiando... Lo hacías también para poder... Sí. Porque te gustaba, y además... Mirá, se dio de casualidad. Un día acompañé a una amiga a una marca, que bueno, no existe, ya que era Greta, que... Después las trajimos a Tandildo. Y me dijo, querés desfilar, y yo me acuerdo de la... Dije, no, mi papá me mata, se entera, me mata. Bueno, entonces, yo desfilaba, era modelo, pero no se veía la cara. Esa era la... ¿No se te veía la cara? No, le dije que no, no se podía ver la cara. Entonces, era jean, eran cosas, y bueno... Y creo que hay gente que no se enteró nunca. No sé si mis padres saben algo. Pero bueno, pero tengo una... Estamos en época de confesiones. Ya está, ya caducó. Claro. Ya caducó. Y no, tengo una anécdota muy linda con Cozano. Estamos hablando, ¿cuántos años tenías vos? No sé, en el 91... Bueno, 92, sí, 29, no, 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 20, 20. Era mayor de la subida, 22. ¿Con Cozano? Con Cozano, un día para el Rotary Club, en un desfile. Sí. Y la verdad que por primera vez mi la alta costura era en sus inicios. Claro. Y era fabuloso. Y me acuerdo que lo miré y le dije, el día que yo me case vos me vas a hacer vestido. No. Sí. Y ya estaba en Nueva York, 2002, cuando me casé, la única vez que me casé con un americano. Y dije, no, fui a ver, fui a probarme vestidos en la quinta avenida. Claro, porque aparte en Estados Unidos están esas casas especiales como uno ve en los programas. Bueno, hice todo eso. Ah, hiciste todo eso, que te llevan ahí 5.500 vestidos. Sí, hice eso en marcas que nunca podré comprar. Pero bueno, te diste el gusto. Claro. Sí, era hermoso. Y bueno, dije, no, me lo voy a hacer Cozano. Entonces, en una libreteta tenía anotado dónde era, que era en la calle Arenales, su lugar. Y le digo, mamá, anda, fíjate si está, porque quiero que me pides un turno y me lo haga ese Cozano. Y vine y me lo hizo Cozano. En 20 días. Me acuerdo que vine, tres pruebas, vine un mes antes de mi casamiento. Y le dije, yo te prometí que ibas a hacerme el vestido. Le digo, yo desfile, se acordaba del desfile, no de mí, por supuesto. Me dice, ay, me emociona un poco, sí. Ay, porque aparte no es tan especial. Aparte es especial. Y me hizo un vestido soñado. Sí. Y bueno, y me fascinó. Pero yo tengo esas cosas de soñar o proyectar antes, cosas que pasen y parecen que no van a pasar y suceden. Mucho de mi vida es así. ¿Y por qué crees eso? Digo, a los ocho años dije que quería ser doctora, lo proyectaste a los ocho años y lo lograste, te enfocás mucho en lo que deseás o cómo... Creo que, yo creo fehacientemente que uno provoca lo que desea y acciona para que suceda. A veces no sabés el cómo, pero siempre llega. Y a veces no es el día que vos querés, ¿viste? A veces llega un poco después o un poco antes. Y llega en el momento que tiene que llegar. Y llega en el momento que tiene que llegar. Yo, por ejemplo, Catalina es otro de mis sueños. A los 15 años me preguntabas, ¿cómo vas a tener un bebé cuando se va a llamar? Y yo te decía, voy a tener una hija y se va a llamar Catalina. Y está Catalina. Ay, se emociona. ¿Cuántos años tiene Catalina? Catalina está de viaje y egresada. 13 años. Cumplió ahora, el 29 de noviembre. Y bueno, ahora es en viaje y egresado a Boreloche. ¿Es la única? Sí. Única hija. Es la única. Catalina. Sí, son como... No sé, yo creo mucho en eso. Creo que mi vida está regida por esos deseos y esa forma. Entonces, a veces cuando doy las conferencias y motivo, me gusta inspirar al otro que encuentre su potencial. ¿Cómo surge? Ya nos vamos a ir a una pausita. ¿Cómo surge este viaje tuyo como médica? Estudiaste, te recibiste. Irte a Nueva York. ¿Por qué? Por casualidad. Ah, sí. Por casualidad. Surge gracias a mi hermana Jessica, que se iba sola. Y mamá que me dijo, anda a cuidar de tu hermana. Anda a cuidar de tu hermana, mamá. Claro. No, que me da miedo pensar. Te vas dos meses, vos también, yo hablaba inglés, pero a perfeccionar el inglés, yo, semejante torturante, puedo decir que no. Claro, aparte eras la mayor. Claro, sí, Mirta, me voy, bueno, la acompaño. Me encantó porque yo... Mirta, ¿le decís Mirta a tu mamá? Mirta, no, mamá le digo mamá, mami, mamo. Sí, pero a veces cuando viste son órdenes, Mirta, le decimos, sí, Mirta, y qué sé yo. Y obviamente estaba mi hermana Jessica que me miró, viste. Como diciendo, claro, qué plomo. Mamá queda acá, olvidate. Fue muy bueno, fue uno de los mejores, fue el mejor viaje que hice con mi hermana, y fue uno de los mejores viajes de mi vida porque estaba liberada de toda obligación. Es como que fui liberada de toda obligación. Yo estaba recibida, ya, viste, cuando... Pero sin embargo, mirá la vida, ¿con qué? Pero allá, sí, tenía como que no podía estar en Nueva York. Yo ya había mandado algo para entrevistas en Colombia, qué sé yo, y me dieron las tres entrevistas que pasé, y me ofrecieron una pasantía, y entonces, y fui, durante 15 días fui a un laboratorio. Así que cuando me volví, vine y le dije, me tengo que volver dos meses a Estados Unidos, y esos dos meses se transformaron en otros seis, y después en postdoctorados. Y ahí es donde te pasa el tema de las torres gemelas. Ahí me pasan las torres gemelas, y te digo otra cosa. Yo siempre decía que quería ser genética, cuando hice medicina. Y era en misiones y no existía que poder estudiar en misiones. Y por eso te digo que la vida te pone a veces, y no entendés el cómo. Cuando fui a Colombia me ofrecieron genética de Alzheimer. Yo quería cáncer, y me ofrecieron Alzheimer. Y bueno, de ahí fue. Y ahí estuve, y ahí sí fue que cayeron las torres, y justo estaba. Y estabas ahí. Y decidí ir, no hubo opción, no hubo otro pensamiento. Y ese evento también cambió la historia de mi vida, porque se hizo tan fuerte el aprendizaje, el aprendizaje y todas las experiencias que viví en ese lugar. Eras vos con la salud, eras vos con el amor. Mirá lo que me dijiste al principio. El brindis que hicimos. Sí, en la vida, con el compromiso con la vida, creo que es. Qué hermoso, qué hermoso. Seguimos en un ratito. Ay, se emociona. Es lindo charlar de la vida, de las experiencias. Y bueno, Alejandra Ciapa es un ejemplo de todo lo vivido. Y además está realizando tareas motivacionales muy interesantes que vamos a charlar en un ratito nada más. Y seguimos en esta linda charla con Alejandra Ciapa aquí en la ciudad. Todo esto que has vivido, que sos muy joven y todavía hay muchas cosas, porque hoy la vida ha cambiado, estábamos hablando de eso. Tenemos proyección de edad. No sé cuántos, si lo decís. No tengo problema en decirlo, pero no lo digo. No lo decís. Bueno, tengo entre 40 y 50. Ahí está. Y digo, todo esto que va cambiando, y recién decíamos, si uno tuviera las ganas y la sabiduría y la apertura que tenés a esta edad, cuando tenías 20 años, qué distinto hubiera sido todo, ¿no? Más fácil, creo. Más fácil. Creo que te hubiera sido más fácil. Y hoy, ¿cómo estás plantada ante la vida? Porque, a ver, desde la medicina estás plantada ante la vida, pero también estás plantada ante la muerte. Sí. ¿Cómo es esa disociación? Yo con la muerte tengo, mirá, ayer di una conferencia justo hablada de la muerte, ¿no? Que es la única certeza, o sea, todos vamos a morir. Nadie le gusta saber eso, nadie lo sabe escuchar, no lo quiere escuchar. Pero, bueno, en esta experiencia que también tuve con Monóxido, que experimenté la muerte, experimenté el túnel, esa libertad. ¿Vos en primera persona? Sí, sí. Contame cómo fue eso. Bueno, espera. ¿Cómo fue? Estuve tres horas y media atrapada en Nueva York también, en un incendio afuera. Entró Monóxido, te lo resumo, ¿no? Sí. Entró Monóxido y estuve tres horas y media teniendo toda la sintomatología que se te ocurre del Monóxido, que realmente es bastante, es como una tortura, ¿sí? Física es una tortura. No podías salir, no podías... Porque quedás cuadripléjico y no te podés mover, y sin embargo seguís pensando. Pero tenés... ¿Y qué pensabas? Como calambre, y nada, que algo grave me estaba pasando, pensaba que era epiléptica por las cosas que me pasaban. Nunca pensaba que Monóxido porque pensé que me pasó algo a mí. ¿Y estabas sola? Sí, sí, sí. Estaba con mi padre, con Mar, que era mi pareja americana en ese momento, y él estaba tonto también, entonces me miraba, estuvo mirándome tres horas y me desacaba. ¡Ay, Dios! Así que, bueno, finalmente, en un momento, después mucho sufrimiento, entendí que la muerte era un alivio, pero que no quería morir. Te soy sincera, eso fue lo que me pasó. Y sentí todo, experimenté... A él le grité que por favor no me deje morir. Y él salió a buscar ayuda, pero yo experimenté todo... La agonía. La agonía la tuve tres horas y pico, que después supe que fueron tres horas y pico, ahí no sabía, era una eternidad. Pero sí sentí el sentimiento de la muerte, como si se le fuera la energía desde abajo hacia arriba. Y cuando llega a este área, es como que se abre un túnel blanco, luminoso, donde es todo felicidad, liviandad y placer absoluto, no terrenal. O sea, ya te habías muerto. Y estaba ahí. Te resucitaron. Estaba ahí. Estaba en eso. Así que sí, después me sacaron porque me arrastró, bueno, no sé, quedé tirada en un lobby. Después terminé en terapia intensiva y, bueno, mi recuperación. ¿Y qué te cambió esa experiencia tremenda? Sí. ¿Qué te cambió a vos? A vos en lo personal, en la vida. A mí, mirá, la primera pregunta que me hice fue qué hubiera cambiado mi vida si me hubiera muerto, qué me hubiera gustado hacer, que esa es una pregunta que generalmente se hace cuando está por morir la gente. Claro. ¿Qué me quedó por hacer? Sí, que hubiera hecho distinto. Y en ese momento hubiera hecho exactamente todo lo que hice y hubiera vivido las mismas experiencias, porque todas aprendí. Y me acuerdo que ella, ay, tendría que haber tomado más mates con mamá. Juro. Porque como fui a los 17 de acá y, viste, todo. Como que te quedaban esas ganas de hogar, ¿no? Sí. De abrazo, de mamá. Sí, de mamá. Y nos tomamos todos los mates e hicimos todas las cosas. Pero, pero sí, yo creo que uno, cuando, creo que, por eso te digo, no tengo un tema con la muerte, tengo un tema con la vida. Yo sé que hoy estamos y mañana no, ya lo experimenté. Claro. Entonces, eso también debe servir para con tus pacientes, ¿no? Sí, y me sirve, me sirve mucho para, para entender que el hoy es intenso y puede ser el último día. Y sí puedo proyectar, sí proyecto futuro. Claro, una cosa no implica la otra. Una cosa no implica la otra, pero entender que el hoy, que estar en el aquí, ahora, no desde lo místico, viste, desde, desde el sentir, estoy hablando con vos y estoy en esta charla. Disfrutando. No estoy pensando en que me voy en una hora a Buenos Aires, estoy acá. Claro. Eso es. Entonces, como que vivo la vida intensamente. Es lo que parece fácil, pero es muy difícil. Sí, porque vivimos como con mucha ansiedad en muchos lados, estoy acá, pero quiero estar allá, tengo esto, pero quiero aquello. Claro, claro. Viste, ahora hay mucho de lo descartable, de lo superficial, y yo la verdad que es como que no voy con eso. No, me cuesta mucho. Y en estas charlas motivacionales, ¿qué te llevó a hacer esto? A decir, bueno... ¿Qué me llegó? Sí. ¿Hay que ser positiva? Sí, me llegó una pregunta de mi hija. A ver. Una pregunta de Catalina, que la digo en mis conferencias, cuando tenía ocho años, a mí me fascina, yo hablo mucho, tengo una facilidad de comunicar y de hablar con cualquiera en cualquier lado, y siempre hay una parte de mí que tiene un contenido. ¿Sí? Veo tú lo que necesitas y de alguna forma inconsciente me gusta creer que te lo doy, ¿no? Sí. Digo algo que creo que puede ayudar a tu vida y eso me hace feliz. Pasa natural, espontáneo, me hace feliz. Mi hija un día vino, me preguntó, mamá, entró a casa y dice, mamá, ¿cuál es tu talento? Eso es lo que le había aprendido en el colegio. ¡Ay! Entonces yo le digo, ¿mi talento? Le digo, soy médica y me gusta ayudar a la gente. Entonces ella me miró y me dijo, ¿no te pregunté de qué trabajas? No le dio ni importancia. Me dijo, te pregunté, ¿cuál es tu talento? Entonces yo como había hecho la carrera de coach, digo, hay que preguntar, ¿viste? ¿A qué te referís con tu talento? Claro. Porque para ella tiene un significado. Y ella es muy espontánea y natural, me mire y me dice, mamá, eso que te fluye natural y te hace feliz. ¡Ay, no me muero! Los chicos son... Y juro que la miré... Hizo un clic. Y dije, no sé. Fue una... porque había muchas cosas, pero que me diera una plenitud extrema, me quedé un no sé y me lo pregunté durante muchos días y un día estaba cocinando y... No, 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 no. Sí, te juro que fue así. Estaba cocinando y me la pregunté, digo, porque hago muchas cosas, porque muchas cosas son buenas, muchas cosas disfruto, pero eso que me había preguntado no me faltaba. Y me acordé de cuando vi la charla TED, aunque no lo creas, acá en Tandil, 2014, había pasado poco tiempo eso. Y me acuerdo la sensación que tuve cuando terminé de liberar lo que quería decir y inspirar al otro. Y descubrí que lo que me hacía feliz y lo que creía que era buena siendo, era tener empatía con el otro, e inspirar al otro a que descubra el potencial que desconoce y que posee. Y cuando encontré eso, que fue como una iluminación, por decirlo de alguna manera, todas mis acciones y todo lo que me propusieron estaban destinadas a ese objetivo, a esa misión. Entonces, era como una misión. Entonces, empecé a no perder más tiempo. Una misión que te ayudó a descubrir nada más ni nada menos que tu hija. Mi hija, con una pregunta. Y a partir de ahí fue que, como que ya no perdí más tiempo en las búsquedas. Y solo cuando tengo oportunidades de cosas, elijo esa acción que tiene que ver con mi misión. Porque es lo que va. Sabes que hablás y me das calofío. Me encanta porque, ¿sabes qué pienso? Tanta gente que por ahí necesita a veces una palabrita del otro y le cambia su vida. Y si vos podés lograr eso. Es que yo creo que hay mucha gente, mira, yo tengo como una convicción que hay tres verbos que son súper poderosos en la vida de nosotros, ¿no? Que es el saber, el querer y poder. Con esos tres verbos nosotros accionamos. Y me di cuenta que si yo puedo transmitir conocimiento, te puedo dar el saber, quizás no sabías, no te diste cuenta que esto, ¿no? Y yo te lo doy, después es tu responsabilidad si querés y podés cambiarlo, hacerlo o lograrlo. Y es como que con eso me siento plena. Y si vos mirás la vida de nosotros, cuando hacemos o no hacemos, tiene que ver con esos verbos. Exactamente. Pero el saber es muy importante porque hay gente que no puede hacer o no quiere hacer porque no sabe. Entonces, si ya sabe, ya no hay excusas. Sería un poco así. Ay, qué linda charla, me encanta. Alejandra, vamos a terminar. Reina, otro gringo. Por vos, por esa hermosa persona que cada vez que venís vamos conociendo y descubriéndote cada día más. Y bueno, tenés una cosa de iluminación que se transmite. Un angel, como dicen. Sí, sí, eso se nota. Alejandra. Te agradezco y lo mismo por ustedes. Es el mismo placer. Alejandra Ciapa, doctora, que además motiva, nos motiva a todos con sus charlas, con su hacer. Una persona como vos y yo que decidió poner mucho empeño en su vida y la vida le ha devuelto todo esto. Gracias. Gracias a ustedes.